¿Con qué poca vergüenza y naturalidad nos mienten estos auténticos profesionales de la falacia? Desde el primero, hasta el último, no se salva ninguno. ¿Quién puede confiar en esta tropa después de ver esto? Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder esto. Nosotros no estamos por la amnistía. La amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. La amnistía no cabe. La amnistía es el olvido. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. ¿Planteemos la amnistía? La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. Pero no dejaros llevar por las apariencias, no mentían, es que han cambiado de opinión. Vaya cara más dura que tienen. Pero eso sí, saben cómo meter miedo a la gente, con historias del pasado y problemas ficticios o creados por ellos. Les interesa un pueblo asustado y sometido al Estado. Eso sí, por el bien común.